A través del panel de vidrio de la ventana, cinco figuras distantes se pusieron en marcha hacia el sol poniente, caminando juntas por el camino. Reían, bromeaban, jugaban, sin ninguna preocupación en el mundo, ya que absorbían el sol de verano y la brisa cálida. Y aquí estaba atrapada Rarity cosiendo. No era justo. No es que ella se preocupara por ella misma, por supuesto que no. No es que ella sentía celos de sus amigas sin preocupaciones, mientras ella estaba esclavizada sobre una máquina de coser para crear obras maestras portátiles de esplendor artístico. Cada uno un producto único del genio de moda incomprensible, hecho a medida para las potras muy ingratas que están trotando alegremente por el camino, sin tener un solo pensamiento en ella. No. Esto no tiene nada que ver con la autocompasión o los celos. Porque Rarity no era el tipo de yegua que suele sentir lástima de sí misma. Ella solo se preocupaba por sus amigas, magnánima como estaba, conociendo solo la generosidad y la consideración hacia los demás. Lo único que podía pensar, mientras corría las muestras de tela dorada repetidamente a través de la máquina, fue que ellas eran verdaderamente desafortunadas. ¡Qué lamentable ha de ser que piensen tan poco en su amiga más útil y generosa! Que sin juzgar, sin odio, sintió lástima por ellas. No eran las amigas bien formadas que pensaban que eran. Eran deficientes, carentes, ingenuas, inexpertas. No podía estar enojada con ellas. No tienen tan buen corazón como ella. Solo quería hacerles ver, para iluminarlas. Tenían que ser llevadas hasta la edad adulta. Pero, ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía hacer que ellas vieran cuánto más madura era ella emocionalmente? ¿Cómo podían saber cuán profunda era la piscina de la amistad, si es que todavía están a medio galope sobre la parte menos profunda? Pinky seguía organizando fiestas como una pequeña potra, y Twilight apenas sabía lo que era un amigo. No conocían la totalidad del mundo, los otros aspectos de la amistad. No podían ver las dificultades, las pruebas de la amistad. No podían entender la pérdida, el amor. Ellas nunca habían trabajado como hizo Rarity, con sus relaciones complejas, sus interacciones maduras y sofisticadas. ¿Podría una pony grutar y sin cultura como Applejack, si quieres saber lo que era el toque refinado de un príncipe de sangre azul, o comprender lo agradable que es el aire perfumado de un tocador? ¿Podría acaso comprender? Eso fue todo. Esa fue la clave. Su infantil noción de lo que era realmente la amistad, esa noción atrofiada de la visión de la unicornio blanca desinteresada, tiene que ser interrumpido. Tenía que ser destruida y reforjada en algo nuevo, algo mejor, algo más, completa. Si supieran la profundidad y amplitud de la amistad, como ella, no serían tan infantilmente e insensiblemente crueles con alguien que solamente está tratando de ayudarlas. Sólo necesitaban que sus mentes vírgenes se expandieran. Rarity había experimentado las vistas y los sonidos del mundo, los gustos de la amistad más compleja, de relaciones mucho más profundas, más ahumadas, más cultivadas. Ella no era una potra ingenua, sino una yegua crecida. Había conocido el toque de un semental salvaje y la iluminación de la edad adulta que venía con ella. Eso fue todo. Esa fue la clave para ayudarlas. Tenían que saber la verdadera profundidad de la amistad, la oleada del amor, el toque de un semental, la pasión de hacer el amor. Si quería ayudar a sus amigas, tenía que llevarlas a que abandonen sus virginidades. La elegante, benévola, unicornio blanca, arrojó a un lado sus telas y los reemplazó por un pequeño cuaderno negro. Abriéndolo, sacó una pluma de su escritorio y con su cuerno real brillando con una energía espectacular, manipuló la tinta a través de las páginas en blanco. Era hora de planificar. Y un plan brillante era en realidad. Es sorprendente que no se le haya ocurrido antes. Raiti sabía que todas sus amigas eran sin experiencia. De todo el grupo, ella era la única que realmente se había graduado hasta la edad adulta, que había dado su inocencia a un semental salvaje en un tocador, en medio de vapor y sábanas sensuales de seda y encaje. Pero las demás eran vírgenes todavía, y no pudieron explorar la profundidad de la emoción del mundo sin tener sus propias profundidades exploradas. Por supuesto, puede haber complicaciones. Ellas no podrán entender en un primer momento la generosidad de sus esfuerzos. Puede que no se den cuenta de lo útil y fundamental que estaría en su maduración. Su transición a la adulta es verdadera, ya que si sueles usar la vara seguido, el niño se termina pudriendo. Amor duro sigue siendo amor. Y de todos modos, ellas lo sabrán agradecer a su tiempo. Una vez que logren llegar, les sabrán dar las gracias. Y entonces, todas se disculparán por tratarla de una manera tan brutal, ignorándola de esta forma, por ir a jugar mientras ella está esclavizada por encima de sus caprichos ignorantes de moda. Y entonces, ellas podrán salir a jugar juntas, como las mejores amigas una vez más. Por lo que ella no podía hacer suficiente hincapié en lo importante que era este plan. ¿Quién sería la primera? Ella tenía que organizar su golpe con cuidado. Simplemente conseguir una situación donde un semental podría llevar la saledad adulta no es suficiente. Ella quería asegurarse de que no estaban en peligro, por supuesto, para no ser dañadas físicamente. Ella quería asegurarse de que los sementales incorporados en su plan tomaran sus adecuadas precauciones. Ella quería enseñar una lección, pero se requiere una pezuña cuidadosa para el trabajo. Y por supuesto, ninguna debería saber que ella estaba detrás de todo esto. Simplemente no mostraría sus cartas demasiado pronto en el juego. El manejo de cada una de sus amigas sería un asunto delicado. Ella comenzó a escribir notas. Una lluvia de ideas cayó mientras rasgaba furiosamente la pluma con su magia a través de las páginas de su cuaderno. Twilight Sparkle. Bibliotecaria. Torre de marfil. Ingenua. Ella sería un blanco fácil. A pesar de ser tan inteligente, nunca puede ver cuál será el próximo cambio que vendrá. ¿Quién sería el potro para el trabajo? No importaría. ¿Spike? No. Podría echarse atrás. Seguramente le saldría mal al intentar ayudar. Mejor ir con un semental que no tiene ni idea. Incluso mejor. Podría ser alguien que se oculta bajo la apariencia de una estudiante en busca de tutoría. ¿Quién será ese lento potro de orejas grandes? Ella misma escribió una nota. Applejack. Un desafío. Pero tan ansiosa de ayudar a cualquier pony en necesidad que pudiese ser manipulada. Una chica tan dura como ella necesitaría a un macho de tamaño considerable para romperla de la manera adecuada. Fluttershy. Casi demasiado fácil. Necesita un toque suave, pero firme. Rarity podría tener que intervenir directamente. No quiere hacerle daño. Tal vez encontrar algún potro con menos recurso de la ciudad para manejarla. Pinkie Pie. Una risa ahogada. Sería como un juego. Si se le dijera que es un juego, ella sería capaz de atarse sola y ahorrarle la molestia a Rarity. Necesita una fiesta que no olvidará. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Una chica tan terca, tan fuerte, que necesita un poco de fantasía. Una real maniobra para llegar. Sería como matar dos pájaros de un tiro. Trayéndole a la tan útil adultez, mientras se le hace el favor de disipar sus nociones equivocadas de la homosexualidad. ¿Qué mejor manera de mostrarle el placer de los hombres que tener su experiencia directamente? ¿Y quién mejor para convertirla en una mujer que los propios hombres que respetaba más? Sería glorioso. Encantador. Rainbow Dash unida en el despertar sexual con sus héroes. Ese sería su plato fuerte. Ella continuó escribiendo. Furiosamente volteaba página tras página. Y así fue como su trama comenzó a desarrollarse en el papel delante de ella. Su mente daba vueltas y su corazón se aceleró. Como la realización le ayudó a ver qué tan a su alcance estaba el plan que tenía en mente. Tenía las artimañas para conseguir los sementales que necesitaba para ir con ella. Como si necesitaran más motivación que la virginidad de estas tiernas potras que ella estaría regalando. Tenía las conexiones para conseguir lo que necesitaba. Sabía cuáles eran las personas adecuadas. Tenía derecho de acceso. Se preguntó si la guardia de Celestia podía ser sobornada para que hicieran la vista gorda. Por un momento breve, los consideró de entrar en la diversión directa. En poco tiempo, Rarity ya tenía todo preparado. Ella sabía que tenía que actuar rápido, para asegurarse que los planes para sus amigas no se echaran a perder. Ellas no debían saber que la generosa Rarity ocasionó su florecimiento como mujeres. No hasta el final, cuando ya sea demasiado tarde. Ahora, ella asintió. Tiene que tomar una gran decisión, que la trajo de vuelta a donde había empezado. ¿Quién sería la primera?